Hola, soy Sugei Iguaran, mi esposo Wilfried Pinto, estamos ubicados en Río Hacha, La Guajira, un local Provisiones Prisma y nosotros decidimos... No, eso para ser. El uso de herramientas tecnológicas ha mejorado mi negocio porque cuando nosotros iniciamos obligatoriamente, nosotros iniciamos con amigos, familiares y la mejor manera de darles a conocer a ellos, esta iniciativa de un negocio propio fue por medio de redes sociales, grupos en WhatsApp, Instagram y Facebook. Desde que nosotros iniciamos el negocio, iniciamos con tecnología, por medio de estamos manejando las nóminas, estamos manejando los días laborados. El tema de inventario lo estamos manejando por una aplicación en Excel, se lleva la relación de lo que entra, lo que sale, lo que se vende a diario y por ahí podemos hacer un cotejo mensual de cuántas son las ventas. Yo le aconsejaría a los empresarios que aún no utilizan la tecnología, todos los días el mundo está cambiando, está evolucionando. Recuerden que por Internet se hacen los más grandes negocios del mundo y si nosotros no estamos en la red, si nosotros no manejamos la tecnología, simplemente estamos destinados a desaparecer, entonces a utilizar la tecnología, van a ver que va a ser muchísimo mejor para nuestras vidas. No desaparezca, transformate.